Hola amigos y amigas, espero se encuentren muy pero muy bien, muchísimas gracias por acompañarme en este video en el cual estaremos propagando una suculenta Graptopetalum y moviendo unas al lugar correcto, unas que propagamos también estaremos sembrando por primera vez unas semillas de lupino este año quiero, esa ha sido mi meta, cultivar plantas así de semilla y si ya hemos sembrado varias en videos anteriores esta semana fíjense que siento que casi no he hecho mucho en el jardín porque ha estado lloviendo bastante y se me enfermó una de mis gatitas, casi y casi me ha tenido bien ocupado esta semana así que si siento que casi no he hecho mucho así que pero ya está mucho mejor la gatita así que le voy a dar una actualización más adelante de cómo está pero si ya está mucho mejor que les parece si comenzamos amigos y amigas y yo espero disfruten de este video comencemos Oh bueno Oh bueno no 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 propague estas Graptopetalum y prácticamente la dejé acá ni las he movido y casi no he salido esta semana al jardín por la lluvia y por por estas gatitas que me han tenido ocupado entonces bueno vamos a moverlas y ahorita si usted es principiante con esto de los cactus y suculentas voy a propagar una de estas rapidito para que vean como como se hace es súper fácil eso es lo más fácil del mundo movámoslas a su lugar para que no sigan recibiendo demasiada lluvia vamos a ponerlas acá bueno ya las puse acá y así está esta área amigos y amigas tengo que dar una barrita allí pero ya está empezando a llover nuevamente las de arriba están así estuvo haciendo bastante viento la otra vez y se se me cayó la que estaba ahí y es por eso que tuve que propagar todas esas que vimos porque se despedazó todas pero cuando pasa eso yo no me preocupo porque eso significa que voy a propagar más acá están estos cactus orejas de mickey estas o esta otra esta está bien pesada esta así que esa no no se cae para nada estas están así y bueno vamos a como le mencioné si usted es principiante propagando estas estas son graptopetalum estas son fáciles de propagar así que voy a para para demostración esta que ya está bastante alargada voy a voy a cortar la de acá y las hojitas así voy a hacerle menos más pequeño el tallo porque está muy grande como empezó a lloviznar me vine acá debajo a bajo techo para el porche entonces vean prácticamente lo que voy a hacer es que le voy a quitar todas estas y todas estas se pueden bueno resembrar o solo dejar ahí poner encima de cualquier otra maceta que ellas van a producir hijitos ahorita les voy a mencionar otras que he hecho entonces trato de quitarle la mayor cantidad de hojitas vamos a quitarle esta esta es la última que le voy a quitar y cortemos le esto de acá porque está muy largo y ya esto yo meto esto así y esto es súper fácil ok saben que voy a quitarle esta otra también porque y vamos a meter esto así ok vamos a hacerlo rapidito porque no nos queremos mojar y esta es la que estoy usando en la tierra normal que uso para mis plantas en maceta se puede usar también tierra especial para cactus y suculentas porque tiene muy buen drenaje se le puede hasta cortar un poquito más a ese tallo le suelo dejar con un poquito está bien no tiene que dejarse más largo se puede cortar aún más si lo desea por ejemplo vieron allí como estaba podría quitarle la mitad pero bueno con las tijeras hubiera sido más fácil pero lo voy a dejar así y todas estas que tengo prácticamente sólo compré una de la tienda y todo ha sido propagación se han logrado propagar fácilmente bueno vamos a dejarlo así yo siempre le doy un riego ligero pero está mojada esta tierra por tanta lluvia así que sólo se deja así pero se le puede poner un chorrito de agua ¿saben qué? le voy a poner para demostración para demostración sólo le ponemos acá como digo no le voy a poner mucho porque ya está mojada esta pero estas son tan resistentes que a mí ninguna se me ha podrido dejámosle así ya este pedacito de calanchoe estaba en una maceta demasiado grande lo saqué de raíz y simplemente lo voy a meter acá en esta más pequeña no necesitan maceta demasiado grande así y que quede así esos nacen por todos lados miren acá está uno creciendo es de este acá está otro y miren en la tacita que está son súper agradecidos bueno esto es lo que vamos a hacer en el área de los cactus y suculentas acá tengo así van las las petunias que son tiras semillas ya van bastante grandecitas acá hay más ahora las hojitas que quedaron puede ponerlas en otra maceta vacía en el jardín en un lugar donde le dé un poquito bueno como unas tres o cuatro horas de sol pero acá en Houston estas cuando da sol en el verano y son como más de 100 grados o 38 100 grados Fahrenheit o 38 celsius se le caen las hojas así que si tiene que tener un poco de protección en el verano miren estas las tiré ya hace algún tiempo miren cómo van así que todas esas son nuevas suculentas de las hojitas esas no las voy a mover de allí y esta va a ser su casita esta a menos que no sé no tengan espacio las moveré pero allí van esas pequeñas y así tengo por todos lados también son súper agradecidas mi mamá me sugirió que la pusiera a donde estaba para que no quede allí ese hueco así y es acá donde estaba originalmente pero ya la tierra donde estaba estaba demasiado liviana y con el viento se vino pero no ahora sí está bien pesadita bueno después le voy a quitar eso para que esa tierra que tiene allí para que quede allí donde donde estaba bueno originalmente la planta era de esta variedad pero pues se cayó con ese viento que hizo así que así va a estar ya se mira más bonito ahora bueno voy a tener que poner algo en el hueco de donde la pensaba poner ya se va a tener que poner estas lantanas las he dejado acá por el momento porque es acá donde reciben bastante sol después la voy a mover para acá cuando empiece a dar más sol acá a los lados y me encanta cómo se está mirando esa parece una pequeña hortensia la última vez que se las mostré sólo tenía una flor acá pero miren ahora sí tiene florecitas por todas partes me encanta cómo se está mirando la otra también empieza a abrir unas flores y se empieza a ver más frondosa la hortensia hoja de roble así va el año pasado les comenté que como un 75% de ellas se me secó no sé por qué sólo quedó esto no sé por qué pero ahí vienen estas florecitas para este año ahora bien fíjense que en estas macetitas son como de cartón biodegradables la plantita sólo se mete al hoyo donde se va a poner y ahí se desintegra este se disuelve prácticamente ese cartón entonces la puse acá porque él he sembrado semillas de otras variedades que no son siñas y se me han perdido no sé se me han ido para abajo especialmente las petunias estas acaso en petunias no veo ningún brote pero les cuento que sembré unas de lupino y estoy súper emocionado y la sembré un sábado y para el lunes ya me habían brotado estas tres éstas no tenían este estaban así naturales pero bueno a ésta se la comió un animalito desafortunadamente miren sólo vean el brote esta sí no se la comieron espero que no se la coma en la etiqueta decía que brotaban como en 18 20 días pero no al prácticamente las 48 horas ya habían brotado eso eso sí se tiene que tener bien húmeda la tierra y el cartón así que bueno vamos a poner una saca donde se las comieron esos animalitos estas acá en la semilla tenía una capa este de qué es esa capa de por qué les ponen esa capa bueno en español dice que las pintan para mejorar la semilla no estoy seguro porque no soy experto en el tema pero estas tres de acá si venían así pintadas o en una capa y miren ya está germina germinando estoy muy emocionado porque yo me había preparado para ver el brote como no sé en 20 días pero bueno éstas y se tardaron como una semana porque la sembré un sábado hoy que estoy grabando es un día viernes así que es así se tardaron una semana las que venían pintadas pero las que venían así naturales no a las 48 horas ya habían brotado estoy súper emocionado así que vamos a sembrar acá donde se las comieron esos insectos acá tenemos las semillas de lupino ésta dice que son de una variedad baja y éstas son más altas ésta dice que es pixie de light dwarf ésta es a lupín razón hybrid y éstas son las que tienen la capa de en esa capa y dice que eso ayuda a incrementar la penetración del oxígeno son más fáciles de manejar mejor visibilidad eso no tiene pero como les digo éstas terminaron a las 48 horas así que bueno estoy encantado porque pues no no me germinaron en en 20 20 días como decía la información estoy emocionado así que vamos a sembrar de éstas porque éstas fueron las que se comieron esos insectos sé que se tarda 70 a 80 días para florecer bueno el tiempo pasa súper pero súper rápido así que cuando uno menos menos lo piensa ya tiene flores de diferentes variedades esta que esté la variedad más alta si se tarda más en florecer 180 a 300 días a la flor bueno hay que tener paciencia esperar cuando uno menos lo piensa ya están saliendo las flores bueno vamos a ponerla acá fíjense que yo estaba buscando información de esta y dice que no se deben de enterrar más sin embargo yo me dio un poquitito la enterré porque dicen que necesitan un poquito de de luz pero bueno vamos sólo así a ponerlas así así no la vamos a enterrar porque no no las enterré prácticamente aunque cuando la regué así le puse un poquito de agua como que un poquito de la tierra la cubrió un poco pero esté así las puse acá donde estaba la otra vamos a ponerla acá sólo hagamos así un poquito pero no la vamos a enterrar sólo así y bueno yo les puse agua para para demostración les le voy a poner agua pero como pueden ver está súper mojado y húmedo cuando las semillas son tan chiquitas como la de petunia he estado llenando este este bote con agua y prácticamente les rocío así para que no salga volando la semillita más sin embargo estas como las semillas es bastante grande cita con cuidado le pongo acá con la regadera no 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 he usado no usar el rociador y si cuando mire se que se levanta un poquito de tierra a veces y cubre la semilla sin cubrir la semilla la movió pero bueno bueno vamos a apretar un poquito pero así germinaron ellas miran acá está está ahí esto blanco es la semilla y con mucho cuidado le regas y todo y si así quedó mire esta quedó un poquito enterrada está bien así quedaron estas y así germinaron y el agua cuando ya terminaba el equipo le ponía acá para que se mojara mucho más el cartoncito muchas personas estas las usan cuando cuando hace mucho frío las crecen en el interior de la casa para cuando ya es caliente y él la sacan pero yo solo las puse acá sólo para para experimentar y si éste voy a sembrar directamente en el suelo también no sé por qué pero está las visualizó acá en este lado de la casa donde nunca he sembrado nada a cada un poquito de sol no bueno dice que se tienen que poner en pleno sol pero si hay una parte del día en la que da sol y este quiero ponerlas como acá acá miren no crece nada en esta parte acá hasta el pasto entonces acá quiero poner sólo para experimentar a ver a ver qué tal así que dice que se deben de dejar de un espacio de aproximadamente 12 pulgadas entonces sólo voy a hacer así como les digo no las voy a enterrar pero si voy a tratar de ser como un medio hueco y si no sé acá las visualizó a ver a ellas y sólo así para que no así vamos a dejarla así y la otra por acá y como le digo si acá hay una parte del día que si da bastante sol no sol todo el día pero si ahí ya quedó apretadita así que no se va a lavar no se va a ir como quiera le voy a poner una señal para estar viniendo a ver acá está esta otra si ya quedó ahí bien apretadita y así seguiré puse en todo esto acá 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 está otra acá y así es que como pueden ver no sé por qué el pasto nunca llega hasta ahí así que vamos a sembrar eso a la orilla ahora vamos a tener que tener cuidado para que cuando cortemos el pasto y estas suculentas las propagué en la época fría estaba frío y acá es donde más daba sol como cuatro horas y por eso las puse acá pero como pueden ver ya las plantas que tenemos acá ya están creciendo bastantes las dalias ya están formando sus capullos así que vean así que si ya todo está creciendo bastante acá así que vamos a tener que moverlas allá al área de los cactus y suculentas esa era mi idea que cuando ya empezara ya dar más sol moveríamos estas que también son propagaciones excepto esta esta sí fue una que compré y ha estado acá miren qué bonita se ha puesto pero si a esta ya las está cubriendo todas las está cubriendo las puse acá las traje para acá y el guapo dónde está no quiere salir de la camita es que está frío se ha puesto frío miren guapo no quiere salir de su camita no lo voy a tocar porque a veces se pone uraño y se va a salir y ahorita está súper pero súper cómodo él verdad guapo bueno no te voy a molestar si casi se me enfermó así se llama casi y yo me fui para el trabajo un viernes estaba bien en la tarde mire que estaba dormida me fui a la cama y cuando la cuando ya era hora de dormir me di cuenta yo la ponía de pie y se caía no se podía poner de pie y yo creo que cayó mal se dobló este la patita acá como como la la planta del pie porque le dolía después de 48 horas no mejoró la llevé al veterinario y si ya ha estado mejor entonces me ha tenido bien ocupado porque le he estado dando de comer con una jeringa porque no quiere comer ya toma agua y ya camina y ahora sí ya camina mucho mejor pero yo creo que ya está como en un 90% recuperada solo es la comida que todavía no quiere comer entonces la he estado forzando con una tijera con una jeringa para que coma así que me ha tenido bien ocupado esta muchachita y siento que casi no he hecho mucho en el jardín aparte de la lluvia que ha llovido bastante con esta con esta jeringa hasta acá estas señas son 20 mililitros así que si con esta le he estado dando por lo menos tres veces al día ah también tenía fiebre se imaginan con su patita ella dolorida y la fiebre así que si estaba malita y bueno amigos y amigas es todo lo que les tengo en el video del día de hoy si le agradó este video desea regalarme un me gusta bienvenido ese me gusta recuerden que yo les quiero muchísimo amigos y amigas les mando fuertes fuertes y calurosos abrazos muchos besos se me cuidan muchísimo por favor y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!